El me pidió especialmente que viniera. Me lo puede agradecer personalmente si quiere. Ah, permiso. Chao, Beto. Chao, Carlito. Saludos a tu gergo. Chao. Carlito, ¿se siente? Muy bueno, sí. Se siente el pedazo. Che, me paré. Escúcheme, Beto. ¿Qué estás haciendo? Ay, Dios mío. Estoy muy mal, señor mío. Chao, Carlito. Saludos a tu mujer, ¿eh? La mujer de Carlito. La puta. Si tú le tirabas mierda a la mujer. Si yo hago ese chiste, nadie se ríe. Y vos no me grabes. Lo hacemos cordobes. Muchas gracias. No. ¿O qué? ¿Cordobes? ¿Cordobes? Ah, no, con Zeta. Un día otra vez. No, con Zeta, mirá. Con Zeta tuve hasta los 37 años y lo corregí. Me lo pedís. Ahora mejor. Es genial esto, boludo. Es otro que viene a hacer un uso más excesioso. Es que viene. Es excesioso. ¿Y vos lo jugaste? Es genial lo de los técnicos que nos están mandando esto. Son todos excesos. De excusamiento noize. ¡Excelencia! ¡No! ¡No! ¡Gracias!